Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en la calle parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad De la vida amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad De la vida amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Y todo gracias al amor Adolorido 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 El corazón Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado La cruel traición Yo vendo los ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero Adolorido Porque me han pagado mal Yo vendo los ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero Porque me han pagado Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche lo paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche lo paso Suspirando por tu amor Que me han pagado Ese lunar Que tiene Cielito lindo Junto a tu boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me tocó Ese lunar Que tiene Cielito lindo Junto a tu boca No sé lo de la nadie, cierrito lindo, que a mí le toca Sí, ay, 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 cantando lloré Porque cantando se aleja, cierrito lindo, los corazones Sí, ay, 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 cantando lloré Porque cantando se aleja, cierrito lindo, los corazones Chiu, 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 chiu Canta, canta pajarito, que tu cantada te aleja el corazón Chiu, 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 chiu Canta, canta pajarito, que tu cantada te aleja el corazón Con su corguero, con su trinada, en fiesta el alma y la noche ya se va. Con su corguero, con su trinada, en fiesta el alma y la noche ya se va. Y a la mitad de fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Y por mar en un buque de guerra, y por tierra en un tren militar. Y a la mitad de fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Y por mar en un buque de guerra, y por tierra en un tren militar. Se va, se va la lancha, se va con el pescador. Y en esa lancha que escucha el mar, se va, se va mi amor. Se va, se va la lancha, se va con el pescador. Y en esa lancha que escucha el mar, se va, se va mi amor. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Tengo una vaca, no es una vaca, no es una vaca. Café con leche, café, un sol a té con ensalzada, le gusta a usted, le gusta a usted. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, que voy a hacer los canzones, como los dios al rancherón. Fue el comienzo de la nave, pero te vino de fuego, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Bailar, 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 la rampa popular, bailar, 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 bail Baila y que baila, que baila, que baila, y si no lo baila, castigo de la ley. Por lo que quiero bailar, es por la soledad, salga usted, que la quiero ver bailar. A rojo o leche me quiero casar, con una señorita de Portugal. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me encaso yo. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive. ¡Gracias! Si vas para Chile, te ruego viajero, que digas a ella, que de amor me muero. ¡Gracias! Si vas para Chile, te ruego viajero, que digas a ella, que de amor me muero. ¡Gracias!